La Universidad de La Rioja y el Banco Santander han renovado este acuerdo que mantienen desde hace más de 20 años con el objetivo de reforzar la calidad de la docencia y elevar la oferta y el nivel de los servicios universitarios. En investigación, financiando a los grupos y también a los jóvenes doctorandos, a los estudiantes de grado y máster favoreciendo la movilidad, proyectos de promoción del talento, fijándonos siempre en las personas, y también un observatorio de empleabilidad. Este nuevo convenio se estructura en importantes ejes de actuación como la educación, el emprendimiento o la empleabilidad. Programas que tengan que ver con la empleabilidad. Hoy tenemos en la sociedad española un problema, que es un problema del desempleo juvenil, y por lo tanto todo lo que sea estimular la empleabilidad, y con este observatorio de empleabilidad que también está desarrollando o va a desarrollar esta universidad, pues yo creo que va a ser un hito también en lo que es proporcionar a los estudiantes de la universidad las mejores capacidades de encontrar un empleo. En total serán 470.000 euros que se destinen cada año a mejorar la movilidad de los alumnos, apoyar la investigación y, en definitiva, sumar valor a la Universidad de La Rioja.